Yo quería tener la mesa piano en mi casa, pero de ahí me enteré que no, que no se podía. Entonces me metí a la página y salía un concurso de que si se podía tocar la mesa piano y venir con la familia. Entonces yo le dije al Diego que me ayudara a hacer un mensaje más creativo para que saliéramos escogidos y venir.